De acuerdo con The Hollywood Reporter, el video musical All Too Well, The Show of Film, es elegible para ser nominado en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción en Vivo en los próximos premios Oscar, lo cual le daría una nominación a Taylor Swift, quien dirigió y escribió el corto. La producción de 14 minutos de duración cumple con los requisitos establecidos por la Academia para ser elegible. En primer lugar, el video protagonizado por Sadie Singh y Dylan O'Brien, se proyectó en el ABC Lincoln Square del 12 al 18 de noviembre de 2021, fecha dentro de la ventana de elegibilidad de la Academia que es del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Asimismo, la cantante también podría competir por una segunda nominación, pero en la categoría de Mejor Canción por la película Caroline, que se estrenará próximamente. Aunque Taylor Swift ha ganado 11 premios Grammy, hasta ahora nunca ha sido nominada a los Oscar.